La Cooperativa Universitaria presentó la película Desastre Nuclear en Pilar del cineasta pilarense Ramón Ramóa Salcedo, conocido realizador de filmes regionales como Acosta Ñu, 1811, Historias de Curupaitud, Barrios, entre otros. El cineasta Ramón Ramóa Salcedo ofrece esta primera versión esperando obtener fondos para realizar la postproducción. Nosotros estuvimos para la parte técnica, la película es de ficción, pero para la parte técnica referida a estos aspectos, nosotros bajamos varias informaciones en la web, revisamos revistas científicas, hicimos consultas técnicas especializadas en el área, inclusive pusimos opiniones de gente que está a favor, y entonces para que el espectador saque su conclusión. Nosotros estamos convencidos de que hay un alto riesgo que esto representa para todos nosotros, no solamente para la gente de Pilar, sino para acá, para la gente de Asunción, ustedes también no vayan a pensar que están inmunes a este problema, entonces espero que la ciudadanía esté consciente de esto y este es el objetivo de esta película. El trama y la nominación vienen muy relacionados a un tema realmente acuciante, que vemos en prensa y preocupante, que es el tema de la planta nuclear en la ciudad de Formosa, y así que hemos considerado pertinente que una vez terminado la obra, que en este momento es el film en bruto, como lo explicó el cineasta, hoy lo ponemos también a conocimiento del socio de la cooperativa y pusimos realmente a la gente que quiera participar, y un tema que realmente mucha gente entra por uno y sale por el otro, pero que es un tema ecológicamente preocupante y también el desarrollo de algo que nos puede afectar como país en el futuro.